ahora vamos a aprender a tejer este punto que está hecho en la técnica de dos agujas que se llama jersey con escaleras está en la cantidad de puntos que ustedes necesitan para hacerlo es múltiplo de seis más tres puntos no es reversible quiere decir que por el otro lado no queda igual que el lado derecho ahora vamos a aprender a tejer este punto entonces yo he puesto en la aguja punto de borde nueve puntos que son los tres puntos más el motivo que son de seis más tres son nueve y un punto de borde entonces vamos a comenzar la primera hilera tejemos el punto de borde acuérdense porque estamos en la primera hilera entonces lo tejemos esta primera hilera van a ser todos los puntos al derecho ya entonces ustedes tejen toda la hilera la cantidad de puntos que han puesto de acuerdo a lo que van a necesitar lo tejen al derecho bien todos los puntos los tejemos al derecho y el punto de borde o sea el último punto siempre se teje al derecho ahora vamos a tejer ya la segunda hilera para la segunda hilera vamos a sacar el punto de borde y tejemos tres puntos al derecho una dos tres y entonces a partir que ustedes tejen los tres puntos al derecho entonces comienza el motivo que son tres puntos al revés una dos y tres y tres puntos al derecho ya este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera la cantidad de veces que necesitan y terminamos con el punto de borde que acuérdense que siempre lo tejemos al derecho entonces ahora la tercera hilera vamos a tejer todos los puntos al derecho o sea ustedes tejen todos los puntos al derecho incluyendo el punto de borde vamos tejiendo todos los puntos al derecho y la cuarta hilera vamos a tejerla así la cuarta hilera comenzamos con el punto de borde que no lo tejen y vamos a comenzar con tres puntos al revés una dos y tres puntos al revés luego de estos tres puntos al revés entonces vamos a comenzar el motivo que es tres puntos al derecho una dos tres al derecho y tres al revés una dos y tres este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo la cantidad de veces que necesitan una vez que ya terminaron todos los motivos de la hilera entonces terminan con el punto de borde ya y entonces estas son las cuatro hileras del motivo que ustedes van a ir repitiendo hacia lo alto la cantidad de veces que necesiten y así ya les queda este punto terminado ven cómo se va formando la escalera esta escalera son de puntos al revés y la parte la base es punto derecho en esta muestra hemos tejido seis motivos hacia lo alto y tres motivos hacia lo ancho te invitamos a seguir viendo nuestros vídeos tutoriales también puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejiendo peru punto com